...que vamos a hablar con el padre Curri, con Elia, con Carmen... Padre Curri, buenas tardes. Buenas tardes. Me encanta. Le preguntaba al padre... Le preguntaba al padre Curri... ...que si Juan Pablo II era especial en tu vocación. Y me decías que sí, ¿verdad? Como la de tantos chavales de nuestra época. Yo por lo menos he estado muy alejado de la fe, ¿no? Y el primer encuentro que tuve con él... ...fue en París, en el año 97, 98, un verano. Yo tenía 18, 19 años. Estaba más perdido que... Y entré en la iglesia y milagrosamente gracias a mis padres... ...que me obligaron. Y fui a esta JMJ, una que fue allí en París... ...y fue espectacular, ¿no? El poder que tenía este hombre... ...un hombre enfermo, pues yo desde que le recuerdo... ...siempre ha estado enfermito el hombre. Ya os acordaréis con el Parkinson muy avanzado. Pero un hombre con una vitalidad... ...que yo en cada encuentro que he tenido con él... ...siempre te transmitía esta vida, ¿no? Y siempre te lo digo, tenía un poder de atracción... ...que no era normal. Con una persona así tan débil... ...cudió atraer a los jóvenes... ...el fomento esto de las jornadas mundiales. Pero me han dicho que... ...que tu actitud ante la visita de Juan Pablo II... ...eran casi, casi como un fan, ¿no? Que se te saltaba al vallas y hiciese falta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Qué es lo más loco que has hecho para poder ver o acercarte? Bueno, aquí cuando estuve aquí en Madrid en el 2003... ...todas las vallas que veis por ahí, saltarlas... ...me había abriado fila... ...intentar tirarte al papamóvil ahí como locos... ...pero sí, era una cosa tremenda, o sea, era un hombre que desprendía vida. Casi un fenómeno fan. Lo era, lo era. Lo que veis ahora en los conciertos aquí, reggaetón... ...el Papa nos pasaba. Es admirable porque ahora con un chaval joven y tal... ...pero un hombre así... Es verdad que fue, que fue, en mi opinión, fue bastante inteligente... ...porque se acercó mucho, como has dicho, a la gente joven, ¿no? Que ahora siempre decimos, la gente joven se está alejando de la iglesia. Pero ¿se acercó? Pero es que este Papa nos tenía a todos bastante cercanos. ¿Se acercó o es que él irradiaba esa energía de la que hablas? Es una de las dos cosas que dices, fíjate. Porque creo que trascendía incluso a los no creyentes, que todo el mundo... ...tú hablabas con gente que no era creyente o que no tenía esa vocación... ...y admiraba a él como figura. Bueno, el Papa amigo, ¿no? Claro. Era el Papa amigo, el Papa viajero, pero también el Papa amigo. A mí me gustaba cuando se salía el protocolo muchas veces. O sea, que estaba, lo presuponía, más o menos, estaba en un altar... ...y lo presuponía por cierta serie de compostura... ...de repente a algún chaval le hacía así, no sé qué, salía un poco de tono... ...y decía, no, que venga, que venga. En muchos encuentros de la JMJ pasaba, ¿no? Que saltaba alguno de la primera fila ahí... ...y le paraban y él llamaba a que le acercara, le daba la bendición. Oye, ¿cómo te enteraste de la muerte de Juan Pablo II? ¿En qué momento estabas y cómo lo sentiste? Pues mira, yo estaba en el seminario ya, estaba en una parroquia en la Cala de Henares... ...en Santo Ángel, no creo que era pequeñita... ...y ese día era el abril, y estábamos allí, no sé qué estábamos haciendo... ...y justo llegó la noticia. Y me acuerdo que, jo, un toque ahí, nos fuimos a rezar ahí a la iglesia... ...de los que estábamos, me fui corriendo al seminario con la idea fija, ¿no? Y digo, tenemos que ir a Roma, como sea, era una locura irte. No era como ahora, que era tan fácil, con un avión rápido. Entonces hablamos con el rector y entre unos cuantos ahí dijimos... ...déjanos ir como sean, que sea una furgoneta o un coche, nos vamos. Y el hombre dijo, me voy con vosotros. Y nos pillamos una furgoneta nueve. ¿Y cómo fuisteis? Pues una furgoneta sin parar hasta Roma. Bueno, al final paramos en una ciudad de Italia. Conseguimos ahí dormir en una ciudad de seminario y tal. Llegamos a Roma y llegamos justo a la... Aquí, ¿no? Llegamos ahí, en Roma. Hemos visto antes el funeral que se hizo aquí en Madrid, en la Almudena. Pero estas son imágenes de Roma. Estaba nuestro obispo allí, Jesús Catala, que estaba en Málaga, era el obispo de Cala de Henares. Y entonces nos consiguió meter ahí en el Vaticano. Y estuvimos ahí restando delante de su tumba. Fue precioso la cantidad de gente, millones y millones. Yo no sé cuánta gente pudo haber. Y luego el día siguiente ya tuvimos la misa en la propia plaza, donde lo estáis viendo. Y me acuerdo un grito que se oía continuamente, ¿no? Santo súbito, santo súbito. Como que la gente le aclamaba ya como un santo. ¿Sabes? Que para que una persona sea beatificada, tiene que pasar un tiempo, unos años... Me he dicho que te quedaste afónico en Roma. Sí, sí, sí. Pero estés sin voz, ¿no? No lo he recuperado todavía. Tapa, guay, muy intensa. Y fue muy bonito. Y aparte de la historia personal que él tenía, que fue durísima, ¿no? Como yo de los nazis, todo lo que le pasó en Polonia. De viajar más de 130 países. Y todo lo que tuvo, estoy de acuerdo con él, en que hay personas, que independientemente de cómo fuera su modificado y su ideología, tienen algo. Y es como, salvando las distancias, como le pasaba a Lady Di, o hay personas que cuando le hablan al pueblo, al pueblo le llega. Y transmiten amor, y lo sienten. Y él, que yo tampoco he sido muy cercana a la iglesia, debo reconocer que mi época en la que estuve más pendiente fue con él también. Y aquella frase, ¿no? De Juan Pablo II te quiere todo el mundo, ¿no? Que era un poco lo que resumía todo. Padre, ¿crees que eso se ha transmitido de papa a papa? Yo creo que sí. ¿Se puede tener un papa preferido o no? Sí, hombre. Como todo, ¿no? ¿Y en tu caso, Juan Pablo II? Yo soy fan de todos ya, la verdad. Me encantan todos. Pero hay diferencias. Pero es verdad que Juan Pablo II, yo fue la ilusión de la fe. O sea, no tenía nada de ser. Yo era un hombre, y a mí me despertó una ilusión. No sé, yo me acuerdo una frase que dijo aquí en el 2003, perdón, cuando vino, que fue esa frase que también se ha hecho una frase que dijo, soy un joven de casi 83 años. Es verdad, era un joven de 83 años. Sí, un joven que además, pero no un joven cualquiera. Quiero decir, porque no solamente era un hombre que viajaba, fue el mandatario más viajero que ha sido de todo el mundo. Pero es que además hablaba 10 idiomas. Quería estar con todo el mundo. Después, padre Curri, llegó Ratzinger, Benedicto XVI. ¿Qué legado deja la Iglesia Católica y en la sociedad? Pues fíjate, nos ha dejado la fe. A cada papa de los que tenemos ahora, yo creo que hemos tenido la gran suerte. Sabéis que hay como tres virtudes teologales que se dicen, ¿no? Son la fe, la esperanza y el amor. Yo creo que providencialmente cada uno de estos papas que hemos tenido tiene una de ellas. Juan Pablo II era la esperanza, ¿no? La gente más en sufrimiento, más... Nos ha dado una esperanza de vida, que es, no sé, la encuentro con Cristo. Benedicto fue el que afianzó la fe. O sea, nos trajo como una fe sólida, el lema cuando vino aquí a Madrid, ¿no? En la JMJ era eso, era arraigados en la fe. O sea, es necesario tener una espiritualidad profunda. Y el papo Francisco es el amor, ya lo veis, continuamente. Con los más pobres, ¿no? Es que es así, es amor. Cada Jueves Santos suele ir, ¿no? A la cárcel a celebrar allí, pues eso, con ellos la otra que de pies. Bueno, yo creo que todo el mundo que le ve. Una de las cosas que más te tocan de él es el amor. Bueno, déjame que coja esta llamada, que cuando llaman aquí al teléfono hay que responder. Claro, y así somos nosotros, que nos gusta. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo, que cualquiera que haya tenido contacto... Estaba diciéndole el papamóvil, yo creo que era casi tan famoso como el papa, el papamóvil, ¿eh? Que era como, ostras, qué coche, ¿no? Hay que verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Alguna vez vais a Roma, en Castergandolfo, que es el palacio de Verán, donde antiguamente iba Juan Pablo II, también Benedicto, ahí se comenzaron varios papamóviles, así como reliquias de algunos de ellos. Normalmente, sabéis que el papamóvil lo regalaba el país, ¿dónde va el papa? O sea, no sé, como que él lo lleva o tiene... O sea, no sé, como que él lo lleva o tiene... O sea, gente dice, bueno, ¿cuántos coches tiene el papa? El papa le enseñó un coche. Pero el país le acoge y siempre alguien con gusto regalaba un coche para llevarle, ¿no? Bueno, eso encantaba, de joven, yo me acuerdo el papamóvil y me alucinaba. Eso y lo de besar el suelo. Ah, me encantaba también. Y cuántas veces hemos dicho, voy a hacer un Juan Pablo II, ¿no? Así se ha dicho. Tenía muchas actitudes, claro. Oye, que yo estaba aquí diciendo que el padre Curri me encanta, pero sobre todo me encanta porque es el párroco, ¿eh?, de Moraleja del Medio, de la parroquia de Natividad Nuestra Señora, que es preciosa. O sea, yo una enamorada de tu parroquia, padre Curri. Estás invitada, todos, cuando queráis venir. Acepto las invitaciones.